Hola amigos de youtube, hoy les traeré un nuevo tutorial como configurar nuestro micrófono para que se escuche como está pasando en este momento lo primero que tenemos que hacer en Linux Ubuntu es irnos a configuraciones del sistema luego cuando aparece esto, irnos a sonido simplemente tenemos que moverlo aquí, posiblemente no se haya escuchado nada de lo que dije anteriormente pero eso era una muestra de cómo podría escucharse el micrófono y... pero cuando lo cambié a este lugar se escuchó inmediatamente vemos que es de una manera sencilla y rápida y vemos que es una captación de micrófono tremenda, puede captar mi voz sin necesidad de tener que esforzarme para hablar duro más fuerte esta parte es para que se oiga más duro pero el audio que transmite la computadora será todo amigos de youtube, hasta la próxima ya hay papá gracias 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 Gracias.